La discoteca Yudul está de aniversario Y a los cumpras feliz ¡Felicidades! Y lo celebramos sábado 13 de julio Con el que quiere la gente de San Francisco El bachatú Anthony Santos Y la felicidad Sábado 13 de julio En la nueva sala de espectáculos Yudul de San Francisco de Macorís ¡Antoní Santos! Y ya ves El que revienta donde quiera que toca ¡Antoní Santos! Boletas a la venta en Yudul y en Javier Celulares Información 809725471